Música Ayer a las 20 horas es el robo a una señora, a una ciudadana, que minutos antes había sido objeto por parte de dos individuos. La señora reporta inmediatamente a nuestras unidades a través del ECO 9-11 y inmediatamente se los logra neutralizar e identificarles, logrando la aprehensión de estos dos ciudadanos, que responden a los nombres de Roberto, de 21 años, y Carlos, de 26 años. Al momento de la revisión se logró encontrar un revólver calibre .38, tenemos una munición sin percutir y tres celulares. Encontramos dos camisetas de color. Esto nos da a deducir que estos ciudadanos, en el momento de cometer el ilícito, proceden a cambiarse de vestimenta para no lograr ser identificados. La desmantelación de una posible banda de accesoristas de vehículos. Se logró detener a tres ciudadanos que responden a los nombres de William, de 21 años, Andy, de 23, y Abraham, de 19 años. Se logró la aprehensión de estos 13 ciudadanos con las evidencias que en el momento le estaban desmantelando al vehículo, como tenemos el radiador alternador, tenemos la bomba de agua, y algunos elementos más del vehículo que le estaban sustrayéndose las partes. Ministerio del Interior